Un padre de familia deberá infiltrarse en las bandas del crimen organizado de la Ciudad de México. ¡Vísale! Y allí descubrirá que la amistad sí tiene precio. ¿Sabes con quién estás hablando? El Dandy. Bienvenido al barrio. En exclusiva, nuevos episodios cada semana en Claro Video. El mejor entretenimiento en donde quieras. ¡Gracias!